Eso es una de las cosas que admiro mucho de ustedes como equipo. Justamente cuando iniciamos no había este tipo de espacios. Es una herramienta más de atracción, ¿no? Es una herramienta de atracción y que además funciona bien. No creo que sea la varita mágica, ¿no? Que cambie todo, pero sí es un apoyo, funcionaría perfecto. Venga, Raúl, venga, ¿cómo te encuentras, amigo? ¡Hey, Hela! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Sean bienvenidos a este espacio especial de Momentos Abastur en Conexiones Abastur. El día de hoy tengo un súper, súper invitado que además de ser un gran amigo, soy su gran admirador en temas de trabajo, porque, pues bueno, ya tengo años conociéndolo y lo he visto en acción y la verdad es que es una delicia cada vez que voy a su lugar, aprendo cada vez que cruzo la puerta de su negocio, aprendo muchísimo, me llevo grandes experiencias y sin más ni más, voy a presentar a mi gran amigo. Venga, Raúl Vega, ¿cómo te encuentras, amigo? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, amigo. Aquí solventando algunas fallas técnicas, pero ya estamos aquí, ya estamos grabando bien. Y, pues bueno, me gustaría, porque muchos conocemos tu trabajo, sobre todo en el tema de la industria y la gente que estamos en el sector profesional, pero también hay gente que está emprendiendo y que está empezando y que quizá no conozca a fondo el trabajo que hace Raúl Vega, porque además es multidisciplinario, hace bastantes cosas enfocadas en el área del vino, siempre específicamente del vino. Y, pues bueno, me gustaría que tú te presentaras un poquito más, amigo, dónde andas y el por qué me entusiasma tanto que te tengamos aquí, porque tenemos un espacio muy especial que compartirles para que la gente sepa dónde te encuentras. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias por los piropos. Bueno, pues sí, mira, yo soy sommelier, ¿no?, de carrera, de estudio. Me dedico a la parte de formación. Tengo mi empresa que se llama Terravit, que de hecho, pues todo lo que sucede en redes sociales y en página web, todo es como Terravit. Bueno, ahí vas a encontrar que tenemos como tres áreas principales, ¿no? Una de ellas que es la parte de formación, en donde desarrollamos cursos, talleres, todo tipo de experiencias de formación en términos de vinos y de destilados, o sea, en términos de bebidas. La otra parte, pues hacemos también otro tipo de experiencias como viajes a diferentes partes del mundo, viajes en lo gastronómico, es unos viajes muy, muy padres, la verdad que están súper bien elaborados, ya llevamos muchos años haciéndolos. Y el otro que es el proyecto del que hablas, que es Mesa 19, ese proyecto, bueno, pues es un espacio que tenemos en la colonia Nápoles, aquí en la Ciudad de México, un espacio, pues, como oculto, ¿no?, ahí medio misterioso, en donde, pues, desarrollamos el tipo de experiencias enogastronómicas a las que has participado, ¿no? Pues ese, básicamente, ahí tenemos la parte muy presencial con la gente. Bien, pues justamente eso es a lo que, la parte que me gusta mucho, de platicar contigo, porque yo tuve la oportunidad de conocerte, de ver esta parte, pues, más divertida de las experiencias vivenciales, pero lo que más me agrada, y por lo cual quería invitarte aquí a esta entrevista contigo, amigo, es que justamente existe esa visión que tiene Raúl para los negocios, esta visión que, para los negocios, obviamente, de enología, donde cuando no existía ninguna spikis en México, cuando no había o apenas estaban los destellos de estos lugares clandestinos, pero bien montados, divertidos, que había esta experiencia, a mí me toca vivir justamente una experiencia del Jerez contigo, en tu lugar, y, pues bueno, llegué y vi un restaurante, y dije, bueno, quizás sea un restaurante, pero no había una puertita por ahí, y además está precioso tu lugar, ¿no? Muy bien montado, con una cocina, con el área para las copas, todo lo necesario. Entonces, esta visión de negocios justamente era por la cual quería traerte acá para que contáramos un poquito más. Pero a ver, o sea, cuéntanos un poquito más del espacio, para que la gente... ¿De mesa 19? Sí. Fíjate que, en efecto, o sea, nosotros llevamos ya 8 años que justamente cuando iniciamos no había este tipo de espacios, ¿no? Y nosotros quisimos hacer como un estudio, un análisis, a ver si había en el mercado algo similar, y lo que sucedía es que, pues, nace un tanto por la necesidad de tener un lugar en donde se pudiera desarrollar experiencias y actividades en torno a la gastronomía y en torno a la bebida. Mi socio, tú conoces a mi socio, Iván, él es el chef, ¿no? Y él es el que se encarga de esa parte de gastronomía, yo me encargo de la parte de bebidas. Entonces, nos complementamos muy bien y, pues, buscando, y no encontrábamos algo que pudiera adaptarse a una necesidad que de pronto empezaba a surgir. Es por eso que dijimos, bueno, vamos a hacer este lugar, ¿no? Que, de hecho, todo el lugar pertenece a la familia de mi socio. Entonces, pues, nos quedó súper bien. Y lo que hicimos fue en la parte superior, es una casa, ¿no? La parte superior, donde era la biblioteca. Limpiamos la biblioteca, hizo una sala muy grande, y ahí montamos una cocina y montamos, pues, toda esta área de mesas, ¿no? De donde están nuestros clientes. Y la parte de abajo, que es como un tanto ese punto que era misterioso para mucha gente, era que tenías que entrar por otro restaurante, que no es el de nosotros, no es un restaurante que le rentamos abajo. Y entonces, entras por ese restaurante y uno decía, bueno, ¿y qué? Y luego tienes que subir unas escaleras, todo muy misterioso. Yo me acuerdo que de pronto escuchábamos a la gente cuando iba subiendo y así como que se quedaban bien raros. Algunos por ahí comentarios que me acuerdo que decían, oye, se me hace que nos van a secuestrar, está bien raro acá. Y ya llegando a la zona, ¡guau! ¿Qué pasó aquí? Sí, sí, recuerdo. Yo también no pensé lo mismo, pero sí me sorprendió el ir subiendo en las escaleritas. Un restaurante argentino, me parece que es el que está abajo de Cortes. Y entonces, sí, sí, me pareció que ya cuando subí, por supuesto que vi el estudio, vi el diseño, vi el espíritu del vino ahí. Entonces, además muy bien montado la cocina, las pantallas, ahí todo para que uno pueda disfrutar estas experiencias. Entonces, la verdad, eso es una de las cosas que admiro mucho de ustedes como equipo, ¿no? Que tienen este espacio muy divertido. Y la otra, que también ya tienes años con tu podcast y ya tienes justamente antes, tiempo antes de que toda esta situación sucediera, toda esta parte del coronavirus, ya desarrollabas contenido y ya hacías esta parte digital para tus clientes y para tus marcas, para todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso siempre te he ubicado como una persona visionaria, una persona emprendedora, trabajadora y pues amante del vino, ¿no? Y del Jerez. Hombre, muchas gracias. Sí, pues hemos tratado de ver diversas plataformas para, como te digo, una parte de Terravide es formación y dentro del área de formación, pues tengo varias certificaciones. Una certificación es lo que hablas ahora mucho de Jerez, es una certificación que me da el Consejo Regulador como formador homologado. Quiere decir que tengo la capacidad o la certificación, ¿no? Para formar gente avalada por el Consejo Regulador. Y, por otro lado, también tengo la certificación de Rioja, igual como Rioja Educator. Esto es el mismo tema, ¿no? El Consejo me da esta certificación para avalar a la gente que yo formo. Entonces, en ese rubro, pues utilizamos muy bien espacios como Mesa 19 y otros espacios antes, ¿no? Lo hacíamos de forma presencial y ahora, pues, lo tratamos, nos tenemos que ajustar y lo hacemos de forma online. Y tiene mucho que ver con esta, pues, nueva visión de lo que qué vamos a hacer si ya no podemos estar presentes, ya no podemos tener a la gente ahí presente, pues, ¿qué hacemos? Entonces, incursionamos mucho en redes sociales. Y tenemos por ahí mi canal de YouTube, donde están los podcasts, ¿no? Que hago con el Dr. Salsa, que, pues, ahí alguno de ustedes lo conocerá. Es una personalidad ahí reconocida. Con el Dr. Salsa. Y hacemos estos podcasts que son muy informativos. Invitamos a gente, invitamos a gente importante, pues, también a que nos ayuden a entender este tema, ¿no? Y, bueno, pues, entonces, ya platicando este tema y ya viendo todo lo que haces y entusiasmando a la gente, me gustaría hacerte una pregunta aquí importante, porque quiero saber, tú que estás en la industria, que has asesorado restaurantes, que has asesorado cabas, marcas, que has hecho estas experiencias, ¿hacia dónde crees que debería detender el consumo ahorita, pandémicamente o post-pandémicamente, dependiendo del punto de vista que exista de la persona que está viendo este video? Pero, ¿cuál sería la tendencia de mercado ahorita? O sea, ¿cuál sería alguna recomendación que tú nos podrías dar para seguir impulsando el consumo del vino en México? Y, sobre todo, pues, para generar utilidad en esta parte, porque esa era la parte importante que había en la vinculación de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está viendo hoy Raúl Vega para poder ir hacia adelante? Pues, mira, creo que se ha formado una muy buena estrategia, digamos, comercial online. Creo que el año pasado nos abrió mucho los ojos hacia el llevar el producto al consumidor. No que el consumidor venga hacia nosotros, sino llevar el producto al consumidor. Esa estrategia funciona de verdad. Yo creo que hemos hecho una lenta. Ha incrementado ventas en porcentajes bárbaros, ¿no? 300, 500% en algunos casos. El llevar no solamente la experiencia de la bebida, sino hasta la gastronomía, ¿no? Muchos chefs se han sumado y entonces los diseñan paquetes y te los envían a tu casa junto con el vino y ya tienes todo. Funcionó perfecto. Creo que abrió mucho los ojos hacia un mercado que no se tocaba. Y la verdad que los propios consumidores no se atrevían a consumirlo. Y siento que a partir de ese momento, bueno, pues ese canal quedó abierto y quedó a disposición. Ahora con el retorno seguramente vamos a volver y vamos a tener esta dualidad, ¿no? De sí quiero ir a tu lugar y quiero hacerlo presencial, pero pues ahora también quiero disfrutarlo en mi casa con mi familia, ¿no? En mi comodidad. Entonces creo que las estrategias deben de aplicarse. Ahora ya tenemos que buscarle los dos formatos, ¿no? Ok. Experiencias entonces híbridas donde las personas puedan empezar a conocer. Y yo creo que esto es importante. No sé, a ver, ¿tú qué opinas al respecto? A mí hay una idea que me ha dado el tema del vino durante estos años, sobre todo cuando empecé a estudiar gastronomía y cuando había este desarrollo. Creo que el consumo per cápita del vino en México todavía sigue siendo muy bajo. También la producción, ¿no? A nivel mundial también estamos como a un nivel muy bajo a comparación de grandes potencias e incluso a comparación de otros países que no serían tan grandes potencias. Pero yo lo que he visto, hablando de sommeliers, de enólogos, es que han estado en una cruzada muy fuerte de evangelización del vino. O sea, que se han enfrentado para el consumo y para incrementar estas ventas que trabajen en conjunto para el desarrollo del conocimiento del vino, ¿no? Que la gente los vaya conociendo y por eso todas estas experiencias tan padres que generas, catas y todo eso. Este tema digital vino a impulsar o a revolucionar esa parte. ¿Crees que vaya a impactar de alguna u otra manera en el volumen de consumo para los negocios, restaurantes, hoteles? ¿O crees que, al contrario, dimos pasos hacia atrás o perdimos todo un año, un poco más de un año? ¿Qué opinas? Creo que evolucionamos. O sea, mira, México, bien lo dices, los números no son muy grandes, pero sí tienen un crecimiento bien padre. Porque, mira, hace unos 10 o 15 años, más o menos, estábamos en un consumo per cápita del vino de 375 mililitros. O sea, una botellita de, ¿no? Una chiquita. Actualmente, hace poco estuve yo con la gente del Consejo Mexicano Vitivinícola y ya nos dieron números de un litro 200. O sea, le volamos casi un litro, ¿no? Claro que creo que somos pocos los que bebemos mucho, o no sé todavía si somos nosotros mismos o creció la comunidad. Pero, sí, el volumen de pronto cambió. Entonces, fíjate lo que sucede. El consumidor está queriendo aprender. Eso nos queda clarísimo porque por todos lados ves que el curso, que el taller, que eso. Eso hace que cuando regresemos al centro de consumo, también lleguemos con la idea de, oye, yo ya aprendí, yo ya entendí el tema de vinos, pues ahora quiero servicio, ya dejar la chela, dejar otras cosas, y ya quiero mi comida con su vino, ¿no? Eso, pues, obviamente, tú sabes que incrementa ahí el ticket por medio, incrementa también un poco la fidelidad, pues si tienes una buena carta de vinos, pues te ayuda mucho a generar esa fidelidad. Bueno, creo que sí ha ayudado mucho el desarrollo de la cultura del vino al centro de consumo, porque además tiene toda la relación, o sea, siempre ves al vino con la gastronomía, no queda fuera, ¿no? Pero me refiero a esta parte digital, amigo, donde has tenido tú que también migrar a esta parte de experiencias digitales y todo eso, ¿crees que avanzaste este año tocando a más gente incluso que no podían ir, por ejemplo, a Mesa 19, o al contrario, hubo una resistencia muy fuerte? No, Valcá, no, mira, fíjate, hemos crecido muchísimo, o sea, mientras que en Mesa 19 podemos meter a 24 personas, en estos cursos y talleres hemos crecido, o sea, hemos tenido cursos ya de 200, 300 personas con vino en mano, ¿no? No nada más de México, se han conectado a lo que hemos hecho, de pronto lo que publicamos hoy, lo publicamos, ¿no? Vamos a tener este taller de cómo se hace el vino. Ah, bueno, pues de pronto nos empieza a llegar gente de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, ¿no? de todo México. Entonces, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos atrayendo de una forma mucho más fácil a la gente que no puede venir a un lugar físico y tener esta experiencia. Guau, me das números muy alentadores. Me estás diciendo que estamos versus hace 10 años de consumo de vino, triplicamos la cantidad de consumo de vino, ya sea, como dices, independientemente de los que, pocos que bebemos, bebemos mucho, pero si hay números alentadores y también me das unos números muy alentadores porque estás logrando llegar a tener un alcance de esta evangelización de ciertas añadas, de ciertas uvas, de ciertas cepas, de ciertas botellas, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de conocimiento creo que está llegando y pues terminó siendo un elemento positivo, difícil al inicio, pero entonces es un elemento positivo. Entonces, como resumen de Edo, la experiencia híbrida, ¿no? Que dices, hacia allá tiende este tipo de situaciones. Ahora, ¿tú qué opinarías, amigo, respecto a justamente este tema de la experiencia híbrida con presentaciones de botellas de vino más pequeñas, que no sean de 750 mililitros? Pues, ¿jalaría ahorita? Estoy viendo que algunos de los mezcales y destilados, tequilas y eso, están impulsando el consumo de la anforina y están impulsando este consumo de pequeñas cantidades justamente porque se ha trasladado mucho el consumo a casa y, pues, bueno, no se acaban una botella completa o algo así. ¿Tú qué opinarías al respecto? Sí, exacto. Tienes dos, dos, digamos, hay dos formas de ver. Una, la experiencia la quieres en familia, ¿no? De pronto, pues, a la casa llega que tu mamá, que tu hermano, algo así, la quieres como un poquito más en familia, la gente, pues, obviamente está prefiriendo las presentaciones tradicionales de 750. Pero vives solo, vives con tu pareja y de pronto, como tú dices, bueno, pues, voy a tener por ahí una experiencia y me van a mandar tres vinos, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros porque nosotros en algunos cursos pagas una cantidad y entonces te envío los vinos que vamos a catar. Y de pronto tienes un problema. Si mandas tres botellas, pues, el costo se eleva mucho, ¿no? Ya tomar un cursito de un día por 1,500 pesos solamente porque te envío tres botellas se eleva mucho. Y nada más estás tú y tu pareja, pues, normalmente no se terminan tres botellas, ¿no? Te terminas una o dos, tal vez, pero ya la tercera ya te manda a dormir. Entonces, en esos casos, sí que la gente me está pidiendo, pues, bájale a 3,75 para bajar el costo de la experiencia y también para que, pues, no se quede ahí abandonado a la botella. Claro. Ahora, no todos los vinos tienen esa presentación. No. O sea, es un reto también entonces. Exacto. Es un reto y además creo que mucha gente o muchas empresas, muchos importadores todavía no lo han logrado entender. Bueno, es que no es que no hayan logrado entender, es que traer producto cuesta mucho y de pronto pues traer partidas de 3,75 también es un costo que muchos importadores todavía no lo han podido afrontar. Ok. Ahora, igual también voy a decir una estupidez, ¿no? Porque tú el experto aquí eres tú, pero ya la sensación, pues, igual es una estupidez, no sé si decirlo, pero la sensación que me da al consumir una pequeña botella siento que no son vinos como de tan alta calidad, quizás es una estupidez, quizás sí hay vinos de muy buena calidad que tienen este tipo de presentaciones, pero yo he sentido que son vinos que son como mucho más comerciales y por eso accedes más fácilmente a ellos, no sé. Claro, claro, tienes toda la razón, los vinos que tienen una fluidez comercial mucho más, mucho más ligera, pues, tienen estas opciones porque pueden llegar, por ejemplo, mira, el 3,75 se hizo para algo especial, para el centro de consumo, ¿no? Para tenerlo en el centro de consumo y que la gente, pues, en vez de pedir una botella se pida una copa. Entonces, sí, los que tienen más, son más comerciales, son los que tienen, los que pueden tener ese tipo de botellas que también se les van a consumir de una manera mucho más rápida. Y también, pues, a ver, traeme un Chateau Lafitte en C375, pues, como que no, pues, no, no hay manera de ver la chiquita, ¿no? Pues, ¿qué pasó ahí? Sí, sí, claro. Posiblemente no se ve padre. Pero, ¿habrá algún vino que tú consideres que es de muy buena calidad, que incluso en el tema de precios se vea reflejado y que sea una presentación pequeña? Mira, todos los vinos son de buena calidad. O sea, bueno, a ver, también ahí hay que ver con el tema de la calidad, pero los que, los vinos que podamos encontrar en mercados, en centros de consumo, normalmente son vinos que no. La calidad se hace en donde se mire, en que si te lo tomas, si te duele la cabeza espantoso, es que, pues, ahí tiene un atascado de zonfitos, ¿no? Eso habla un poco de la calidad. Si de pronto no te hace nada, pues, ya la liberaste, entonces tiene algo de, o sea, ahí se puede hablar. Pero, mucha gente confunde eso. Si es muy comercial el vino, entonces de mala calidad, no necesariamente, Claro. O sea, es otros factores. Quizás sea muy, muy bueno y justamente por eso tiene esos volúmenes de venta, ¿no? Y todo el músculo de marketing que luego hay detrás de ciertos vinos, ¿no? Bien. Oye, amigo, y entonces, además de todas estas experiencias y todo eso, ¿cómo podríamos hacer para mantener un incremento de ventas en los centros de consumo culinarios hoy por hoy? O sea, imaginemos que regresa un, hay un regreso intermitente en las personas al restaurante, porque así se está dando, diluido, entre aforo disminuido, permisos para poder montar mesas en terrazas, que eso es espectacular, me está gustando demasiado, pero en esos momentos justamente, ¿cómo le haría a Raúl para, pues, para seguir incrementando esta experiencia del vino basado, pues, en todas las circunstancias que se encuentran hoy por hoy? ¿Qué harías tú? ¿Qué es lo que se te ocurriría para impulsar este tipo de consumo? Bueno, creo que tenemos que entender que la, la, la gente, a ver, hablando de estos temas que estamos diciendo, sobre todo en el tema del vino junto con la gastronomía. O sea, entendamos que este año y todo un año y pues creo que nos vamos a echar todavía este año igual, vamos a estar mucho en contacto con, con experiencias de vinos o de bebidas con gastronomía. O sea, lo que te he venido diciendo que son talleres o catas que se dan o cursos, minicursos que se dan online y que toda, de verdad, ha sido un éxito, ¿eh? Mucha gente lo está tomando. Entonces, tomando en cuenta eso que la gente está aprendiendo y que está tratando también de, de entender al vino con la gastronomía, creo que el centro de consumo ya tiene que ponerse en un punto, ¿no? O sea, en una, en un panorama, una visión más de juntar una propuesta de gastronomía con vinos. Creo que muchos lo han resuelto muy bien haciendo un menú degustación especial, ¿no? A ver, está el menú degustación con varios vinos, pero creo que muchos centros de consumo aún siguen dejando que el consumidor sea el que exija el vino, ¿no? El que, el que llega y que diga, a ver, quiero un vino. Creo que ahora la propuesta tiene que ser, el propio centro de consumo debe de, de dar, de ofrecer al consumidor una muy buena propuesta de bebidas que van a acompañar a sus platillos y no necesariamente tienen que ser vinos muy caros, pueden ser cualquier otro tipo de vinos, pero impulsarlo desde la parte del, del centro de consumo. Sabes que además los márgenes que tienen en, en, en ventas de, 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 de vinos son muy altos, ¿no? A veces son más altos que el propio margen que te deja el, el platillo, ¿no? O sea, pues ahí está el negocio también, ¿no? Claro. Pero sí hay que, hay que ver a, sobre todo porque la cultura de, o sea, el mexicano está desarrollando cultura del vino y eso es un, realmente es un, una, una puerta abierta a que nosotros podamos, este, con, conseguir nuevos clientes pero también atraparlos y, y darles fidelidad. Bien, pues básicamente entonces también me quedo con, con esta información porque me parece muy, muy buena al decir, ¿no? A ver, ya veníamos en un proceso de evangelización donde todavía hay un porcentaje de crecimiento muy amplio para seguir vendiendo más vino y como todavía estábamos muy verdes ahorita todavía tenemos oportunidad de seguir con las mismas estrategias de evangelización y de encaminar al consumidor que visita nuestros lugares para poder darle una recomendación adecuada a su bolsillo, a su experiencia, al platillo que está llevando. Entonces, en resumen sería como, como echarle más o hacer el pensamiento más introspectivo hacia la carta, desarrollo de una, de una buena carta de, de vinos y entonces mezclar estos maridajes y hacer estas, estas vinculaciones, ¿no? Exacto. Te digo, hay vinos para todo, hasta una propia taquería te puede tener ahí un vinito fresco, ¿no? A ver, pues tú llegas, estás trabajando, te sales de la oficina, te vas a echar unos tacos, ahí un puestecito, digamos un local formal, ¿no? Pues, en vez de la cerveza o del refresco, ¿qué te parece una copita de vino blanco bien fresco, no? Ah, ya te refresca, no te pone hasta las manitas y, pues, puedes, puedes acompañarlo bien con tus tacos. Y, órale, gracias a Dios. O sea, lo que quiero hacer es que el, el, el centro de consumo tiene que atreverse a, a llevar el vino, o sea, aprender a cómo venderlo, porque también es eso, traer, luego no saben cómo venderlo, es aprender a venderlo, aprender a ofrecerlo y ponérselo en la, en la, en la, en la mesa al consumidor. Claro. Oye, pues, me gusta mucho eso y me gustaría hacerte otra pregunta, pero no quiero ponerte, porque quiero que la gente sepa que estamos platicando y así conforme vamos platicando, no, no está preparado nada de esto, ¿no? Sino que queremos saber justamente la experiencia y no te quiero mover justamente a decir, ay, me tenía que preparar ni nada, pero respecto al tema de tecnología, hoy, hoy por hoy, a ver, a ver qué sabes, ¿no? ¿Crees que la tecnología pueda apoyar o aportar justamente el impulsar el consumo del vino en México a través de distintas aplicaciones, a través de cosas que he visto muy locas como etiquetas que tienen realidad, este, que se mueven, ajá, este, o vi una aplicación hace poco que, que te hacía como una experiencia, este, como tres sesenta, como si fuera realidad aumentada del platillo directamente en tu mesa, o sea, ahora vinculado al vino, ¿crees que estas herramientas aportarían hoy por hoy justamente con este tema híbrido que me estabas comentando? Sí, no son, digamos, las estrategias, no, son estrategias que tienen un costo y son, normalmente son costos elevados, el desarrollarlas, ¿no? Y el aplicarlas. Creo yo que funcionan perfecto para esta evangelización de la que tú estás hablando, ¿no? O sea, la gente que está empezando en el tema del vino, pues de pronto, ah, pues está padre y entonces es una herramienta más de atracción, ¿no? Es una herramienta de atracción y que además funciona, pues funciona bien. No creo que sea la varita mágica, ¿no? Que cambie todo, pero si es una, como apoyo, funcionaría perfecto. Muy bien. Entonces, como apoyo, sí, justamente este tema híbrido, ¿no? Para poder desarrollar. Raúl, pues ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Lo que me gustaría es cerrar un poquito repitiendo dónde podemos encontrarte, dónde se pueden inscribir a tus cursos y, pues bueno, unas palabras ya para despedirnos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias otra vez. De verdad, muchas, muchas gracias, te estimo mucho y creo que también estás haciendo un trabajo increíble. Ahí te sigo también tus redes, también están muy padres, están bien locas, pues me gusta mucho eso. O sea, es lo que necesitamos, ¿no? Que salirnos del traje y ponernos locos todos porque, pues así, así vamos a aprender más padre, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hago es, te digo, muchos cursos o talleres online, también hago presenciales, mucha gente me puede contratar para hacer eventos privados y demás. Todo lo que son, todas mis redes sociales me van a encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y mi página web, todo como Terravid, ¿no? Terravid.com.mx es la página y todo lo demás es Terravid. En la página web es en donde sí están montados, pues, las experiencias que damos, ¿no? Hay una sección donde dice experiencias, entonces ahí vienen todos los cursos, talleres, los viajes, todo lo demás. Bien. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo, gente que está desarrollando negocios y eso se pueden acercar a Raúl. Para toda esta parte de vinos, además de todos los contactos de sommeliers que tiene a nivel nacional, es un buen consultor, es un buen desarrollador de este tipo de proyectos, más las experiencias que nos hacen llegar y nos hacen divertir, porque otra de las cosas que me gustaba mucho es que invitaba a una serie de chefs, o sea, esto del chef invitado que también empezó de tendencia hace dos años que empezaron a viajar todos los chefs por el mundo, eso también ya tiene años haciéndolo en Mesa 19. Venga, pues bueno, les mando un fuerte abrazo, gracias por estar viendo esto y sigamos emprendiendo en Abastur, nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias!